Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11. En los Estados Unidos estamos en TVX Queya, Canal Optimum 1096, en Dominican View y también en nuestro canal de YouTube Telematutino 11RN. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos, como siempre, comentarios que ustedes no van a escuchar en otros programas. Tenemos como invitado principal a Dionis Sánchez, quien es senador por la provincia de Pedernales, por la fuerza del pueblo, y tenemos a la licenciada Nicole Brugal e Isabel Salazar, que son directora y subdirectora de la División de Operaciones de la Superintendencia de Bancos, que nos van a hablar de esa campaña para que miles de ahorristas puedan recuperar una buena cantidad de dinero de entidades que quebraron hace muchísimos años. Señores, me recordé de una frase lapidaria del expresidente Hipólito Mejía, que él ha dicho mucho, durante muchos años, de que los expresidentes no se tocan. Pero fue por coincidencia. Me llegó eso a la mente, en el momento que yo leía una declaración en una entrevista de la coordinadora de litigios de la PEPCA, se llama Mirna Ortiz, que ella decía que investiga a la expresidenta Danilo Medina, pero que no han encontrado elementos suficientes para acusarlo. Bueno, yo no quiero decir que por eso no han encontrado los elementos. Yo creo en la independencia del actual Ministerio Público, todavía, todavía creo en la independencia del Ministerio Público, pero sí estoy convencido de que la cosa se va a quedar en los tres casos que han sido sometidos. El caso Antipulpo, que involucra a dos hermanos del expresidente y a una tercera que no la incluyeron. El caso Coral y Coral 5G, que involucra a militares cercanos al expresidente Danilo Medina. Y el caso Medusa, que involucra al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Hay un cuarto caso, que es el caso 13, que es el del infeliz, que era el director de la lotería, administrador de la lotería. Y hay otros casos porque guardan relación con narcotráfico y lavado de activos, pero que yo no sé si por falta de fiscales o por falta de tiempo, yo estoy convencido que los casos quedarán ahí. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, muy buenos días. Buenos días, sí, el tapón aquí de la 27 con Máximo Gómez y en el parqueo. Bueno Ramón, con respecto a lo que tú hablas, realmente he pasado ya 15 meses del gobierno y tantos anuncios estrepitosos que se hicieron al principio de esta gestión, dando la impresión de que todo era corrupción en el gobierno pasado, de que todo lo malo que ocurría en el país era por el gobierno pasado. Y se hicieron muchas expectativas de que medio gobierno estaba corrompido y que todo estaba mal, y que iban a caer cientos de personas en casos de corrupción. Obviamente que cuando cambia de un partido a otro, generalmente ha sido una tradición en la República Dominicana este tipo de actuaciones. No es así tan grande como la que ocurrió en este gobierno. Y la gente se ha quedado esperando, no porque quiere ver más personas presas o en procesos judiciales de corrupción, sino porque se hizo un gran anuncio. Esperemos a ver, se habla también de que el Ministerio Público tiene pocos recursos, de que tiene pocos fiscales, pero cuando se hicieron los anuncios que se hicieron de más de 500 casos de corrupción, se supone que tenían los elementos suficientes como para hacer ese anuncio. Habrá que esperar. No, yo creo que no hay que esperar, eso se queda aquí. Con eso y todo el proceso de litigar en los tribunales con estos casos. Ahora, eso no significa que no haya más casos. Hay casos más grandes todavía. Lo que pasa es que hay gente que... ¿Y cómo se sabe eso, Ramón? ¿Cómo se sabe que hay casos más grandes? Uno maneja información privilegiada, uno sabe de interrogatorios, uno sabe de acuerdos de gente que pagó dinero, que pagó multas, que pagó indemnizaciones al Estado para que la cosa no llegara. Pero bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño, el tiempo dirá. Por otro lado, el presidente sigue en Davos, en el encuentro económico de Davos. Ahora hubo una participación en un panel con varios presidentes de Latinoamérica, no muchos, con el presidente de Colombia, el de Costa Rica y la vicepresidenta del Perú. Ahí de nuevo el presidente explicó las razones del éxito del país. Yo casi estoy hablando de milagro económico. Bueno, Ramón, estoy asustado. Sí, de que bueno, es verdad que no hemos manejado bien en la pandemia, la economía que más creció el año pasado, mucha producción que contradice el tema de la tasa cero. El presidente dice que hay mucho plátano, mucho pollo, mucho arroz, que primera vez en 20 años que no se importa arroz. Entonces, ¿para qué la tasa cero si estamos inundados de productos? Bueno, Ramón, esas declaraciones del presidente contrastan con la ola de violencia que se está viviendo en el país. Y generalmente eso viene acompañado, ¿tú sabes de qué? Cuando hay una situación económica difícil. Es verdad que hay plátano y hay pollo y hay arroz, pero carísimo. Y ahí el tema. El presidente, yo sé que tiene logros, pero un exceso de optimismo, Ramón, cuando hay mucha gente que se está comiendo un cable, es un contraste que molesta. Que molesta porque este es un país de tercer mundo, con una deuda y una desigualdad acumulada por muchos años que sabemos que un gobierno no la va a resolver. Pero sí puede hacer aportes en ese sentido. Y cuando se habla que estamos celebrando éxito, de que todo está muy bien, en un país que es tercermundista, en vías de desarrollo y con muchas desigualdades, mucha falta de empleo y muchos pobres. Entonces, yo al presidente le hubiera puesto una coletilla, Ramón. Sí, estamos trabajando, hemos tenido algunos éxitos, pero los retos son más grandes. Mi país tiene una deuda social muy grande acumulada. Vamos a tratar de darle respuesta a eso en el periodo que nos corresponda. Y así se cubre. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se indigna con estas declaraciones del presidente, de que todo está, de que hay mucho de todas esas cosas. Y hay, pero aquí hay plátanos importados, hasta hace poco, ¿eh? Y hay pollo, y la prensa lo anuncia que el día de hoy importados. El presidente dice que es porque ha aumentado la demanda considerablemente. Pero habrá que ver, habrá que ver, porque en los supermercados y en los colmados se evidencia un incremento del precio. Y la gente se hizo la idea de que la famosa tasa cero es para que los productos, para la inflación, no para que los productos se queden igual, Ramón. Porque si se quedan como están de altos, entonces, ¿de qué habrá servido eso? Bueno, se van a quedar altos. Yo pienso que el gran esfuerzo, y esas imágenes se corresponden con la siguiente noticia, es que se anunció un subsidio ayer de 1.233 millones a productores de trigo, no de trigo no, sino de harina de trigo, que se utiliza tanto para las pastas como para los panes. Eso es para dejarlo al precio estable y también a los productores de pollos. Que fue, es la idea correcta, es decir, usted subsidia en el origen. A mí me hubiera gustado más una tasa cero en el trigo y no quizás entregarle dinero a las asociaciones de productores, que uno no sabe cómo se maneja eso. Así es. Yo sí sé cómo se maneja, te lo digo. Yo te digo cómo es que se maneja, con el respeto, ¿verdad? Sí. Eso se presta a muchos manejos, Ramón. Sí. Se presta, pero yo no sé cómo va a armonizar todo esto el gobierno. Por un lado, tasa cero a 67 productos. Por otro lado, el apoyo a sectores, se habla del maíz, del pollo y de la harina. Entonces, que nos sigan importando pollo, Ramón. ¿Y entonces? No, no tiene sentido, porque si lo estamos subsidiando para que no suban los precios y haya una abundante producción, lo dijo el presidente. Pero, ¿y entonces lo de harina? Si importamos el pan y otros derivados que se necesitan de la harina, entonces, ¿de qué va a servir? Porque la producción que se hace aquí, si ya está suplantada con otra que viene importada, importada, entonces, ¿cómo será esa competencia? Aquí nunca ha habido escasez de pan. A veces de telera en diciembre, pero eso va a subir el precio de la telera. El país produce lo suficiente y siempre ha producido lo suficiente. Usted tiene momentos de escasez de plátano por un tema estacional. Usted puede tener problemas de... Pero, en sentido general, el país es autosuficiente. Ramón, es que no entiendo. Mira, dice Ito Bisonó que la ley de tasa cero es preventiva ante cualquier desabastecimiento que genere escasez o alzas injustificadas y que esa situación perjudica a los mayores, a los consumidores, principalmente a aquellos que son los más vulnerables o desprotegidos económicamente. Pero no es un contrasentido. Es decir, por un lado, estamos diciendo que hay de todo. Dice el presidente, aquí hay de todo. ¿Hay qué? Déjame ver. Lo voy a leer otra vez. Hay mucho pollo, mucho arroz, mucho plátano. Dice el ministro de Agricultura que no hay desabastecimiento, que ha habido de todo sobre abundancia y que por eso no ha habido escasez. Entonces, esa medida preventiva que dicen los sectores productivos que choca, porque hay un tema, hay empresarios que son productores, empresarios que son importadores. En definitiva, que lo que se debe privilegiar es el consumidor, pienso yo, y los productores, porque los productores locales son los que nos dan a nosotros la garantía del abastecimiento y ante cualquier vulnerabilidad de temas que no controlamos del exterior estaríamos más que protegidos aquí en el país. Mira, finalmente en el ámbito internacional es increíble. Hace apenas 10 días de la matanza en un supermercado que se le atribuyó a un crimen de odio porque fue un blanco que mató a una cantidad afroamericana. Pero ahora se trata de un latino, un muchacho de 18 años, que entró en una escuela, en una ciudad que se llama Ubalde, en una ciudad pequeñita de 16.000 habitantes, y disparó contra los estudiantes en el último día de clases. Las cifras son disparas. Hay periódicos que hablan de 18 niños muertos, hay otros que hablan de 19, de 3 profesores, 2 profesores. Son cifras que varían. Eso está pasando con mucha frecuencia en los Estados Unidos. El propio presidente Biden, impotente, dijo ayer que ¿cuándo vamos a detener el lobby de las armas? Nunca, porque es demasiado poderoso. Eso se va a seguir repitiendo en los Estados Unidos, donde tendrán que implementar medidas de seguridad en las escuelas. Esos no serán suficientes, Ramón, en la medida de seguridad que se implementen, porque todo el mundo sabe que para entrar a un recinto en cualquier sitio en Estados Unidos hay medidas. Fíjate que siempre las hay, pero una persona que aparentemente será inofensiva entra con cualquier excusa y no hay forma de detenerlo. Justamente el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Hauser tuvieron el valor de decir, ella dijo, hay que tener valor para enfrentar lo que hay que enfrentar. Y todos sabemos que lo que hay que enfrentar es que no se sigan vendiendo armas indiscriminadas a cualquiera. Tú sabes lo que un niño de 18 años con un rifle, con municiones, etcétera, etcétera. Y la prensa es en cierta forma contradictoria con las informaciones, no solamente con respecto al número de fallecidos, que hablan de 20 niños y 6 adultos, al conteo de anoche, de la madrugada y la madrugada de hoy, sino también de cómo ocurrió el evento. Porque se habla de que él tuvo un accidente antes y que corrió a la escuela, fue perseguido y entonces se produjo la matanza ahí. Niños que hay que decir, Ramón, no tenían 10 años, no llegaban a los 10 años. Era una escuela de niños. Tú te imaginas, esto es una verdadera tragedia, realmente, que hay que verlo, ¿hasta cuándo? ¿Cómo va a ser que la nación, que es modelo, el país más importante del mundo, el de más avanzada, los niños no están seguros? Y en una comunidad pequeña, es decir, ya no hay, tú dirás que bueno, que en lugares donde hay una gran aglomeración de personas, que no hay controles, etcétera, pero esta es una comunidad sumamente pequeña y una escuelita de una ciudad pequeñita también, es decir, que tienen una gran tarea ahí. Sí. Mira, finalmente hubo un asalto que la prensa la califica de espectacular de película. Así es. Y lo quiero conectar porque vi en las redes una declaración del general Soto Jiménez que él dice que el jefe de una de las bandas de Haití que extraditaron, él declaró en los Estados Unidos que las principales cabezas de su banda están aquí, que eso se sabía. Cuidado si ese asalto lo hicieron haitianos porque dicen que los que lo hicieron saben manejar armas y saben manejar estos asaltos de esa naturaleza. Mañana quizá lo podemos tratar con más detalle porque tenemos el programa un poquito apretado con dos entrevistas. Nuestro invitado principal es el licenciado Dionis Sánchez, senador por la provincia de Pedernales por la fuerza del pueblo.